El maracanazo fue una de las gestas deportivas más increíbles y dramáticas en la historia del fútbol. En este video vamos a contarles cómo fue el partido que enfrentó Brasil y Uruguay en el Mundial de 1950, en el que la Celeste dio la sorpresa y le arrebató el título al anfitrión en su propio estadio, el maracana. Para entender mejor este acontecimiento vamos a situarnos en el contexto histórico y deportivo de la época y también vamos a repasar por supuesto sus consecuencias. Estamos situados 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Brasil es un país que busca firmar su identidad y su progreso y organiza la cuarta edición de la Copa del Mundo de Fútbol que no se había celebrado desde 1938 por el conflicto bélico. Para ello construye el estadio más grande del mundo, el maracaná, con capacidad para casi 200.000 personas. La selección brasileña es la gran favorita para ganar el certamen. Por su parte Uruguay es el bicampeón olímpico de 1924 y 1928 y el campeón mundial de 1930, pero no participó en los últimos dos mundiales por diferencias con la FIFA. Su equipo es competitivo y experimentado, pero no tiene el brillo ni el apoyo de Brasil. El 16 de julio se juega el último partido de la fase final que se convierte en una final de facto. En esa cita mundialista no hubo un partido decisivo programado, sino que se jugaba un cuadrangular al que llegaron los dos sudamericanos junto a Suecia y España. Pero en la última fecha a Brasil y a Uruguay les toca enfrentarse siendo los únicos equipos con chances de campeonar. Los brasileños tienen 4 puntos y los uruguayos 3. A Brasil le basta con empatar para ser campeón, mientras que Uruguay necesita ganar. El ambiente es de fiesta y confianza en el maracaná, que ya se siente campeón antes de jugar. Los diarios, los políticos y los aficionados dan por hecho que la copa quedará en casa. El estadio se llena con unos 200.000 espectadores, la mayoría brasileños por supuesto. El partido comienza con dominio de Brasil que presiona y busca el gol. Uruguay se defiende con orden y espera su oportunidad. Y en el minuto 47, Friaca abre el marcador para los locales, desata la euforia en las gradas y todo parece estar decidido. Pero Uruguay tiene otros planes. Su capitán, Obdulio Varela, se encarga de enfriar el juego, de levantar el ánimo de sus compañeros. Y en el minuto 66, Eschefino empata para Uruguay y silencia el maracaná. O comienza a silenciarlo, mejor dicho. Brasil está nervioso y Uruguay crece. En el minuto 79 ocurre lo impensable. Gigi amarga el segundo gol para Uruguay y deja helado al público brasileño. Quedan 11 minutos, pero Brasil no reacciona. El árbitro inglés George Rader señala el final del encuentro y Uruguay es campeón del mundo, por segunda vez en su historia. Los jugadores uruguayos celebran entre lágrimas y abrazos, mientras que los brasileños lloran desconsolados en el césped. El maracaná es un sepulcro. El maracanazo fue un golpe durísimo para Brasil, que sufrió una de las mayores decepciones de su historia. El país entró en una depresión colectiva, el equipo brasileño fue duramente criticado y señalado como culpable de la derrota. Se cambió el uniforme blanco por el amarillo y verde actual como símbolo de renovación, aunque es mentira que lo blanco no fue utilizado nunca más. Se buscaron todo tipo de explicaciones al fracaso, que se atribuyó a factores psicológicos, físicos y tácticos. Se inició una búsqueda de un estilo propio de juego, que culminó con la aparición del jogo bonito y los triunfos en los mundiales del 58, el 62 y el 70. Sin embargo, el trauma del maracanazo nunca se borró del todo de la memoria colectiva brasileña y se convirtió en un fantasma que reapareció en ocasiones como en el Mireilazo del 2014, ese partido histórico en el que Alemania le ganó a Brasil 7 a 1 en el estadio Mineirao. Volviendo a 1950, en esa jornada fatídica para Brasil apenas se hizo una ceremonia de entrega del trofeo al capitán de Uruguay, Obdurio Varela, al costado del campo. Además, quien quedó tristemente marcado fue el arquero Barbosa, que fue señalado por muchos como el culpable de esta tragedia deportiva y ese estigma lo persiguió hasta su muerte el 7 de abril del 2000. Por ejemplo, muchos años después del retiro, quiso ir a visitar a la selección de su país que se preparaba para el mundial de 1994, pero le negaron la entrada aludiendo que podía dar mala suerte. A partir de este episodio, Barbosa llegó a decir que en Brasil la condena máxima por un delito eran 30 años, pero que él estaba pagando una condena de por vida. Pasaron 73 años, pero en Brasil todavía viven los fantasmas del histórico maracanazo. Para Uruguay fue una hazaña deportiva que sorprendió al mundo y marcó la historia del fútbol. El país vivió una explosión de alegría y orgullo. Los integrantes del equipo uruguayo fueron recibidos como héroes y reconocidos como leyendas. Uruguay se consolidó como una potencia futbolística que mantuvo su competitividad y su tradicional garra en los años siguientes. Se ganó el respeto y la admiración de todos los fanáticos del fútbol, que valoraron su gesta como un ejemplo de coraje, humildad y entrega. Y también se creó un mito que trascendió la frontera hacia el tiempo y que inspiró a otros equipos y deportistas para ir en búsqueda de lo que parece imposible. Esperamos que el video te haya gustado. Si es así, dejanos un comentario contándonos qué sabías y qué opinás del maracanazo. También ideas para futuros videos. Y por supuesto, suscríbete a Selecciones de Leyenda para no perderte el nuevo contenido y podés seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok.